Pero la actriz chihuahuense no se quedó callada ante la tormenta de críticas y respondió acaloradamente. Foto tomada de la web, la televisora del San Ángel le cerró las puertas a la actriz tras el escándalo con la chule. El lunes, Araceli Arámbula publicó una fotografía en su cuenta de Instagram luciendo un ajustado traje de baño y mostrando en primer plano su trasero. De acuerdo a una publicación realizada por Publimetro, la actriz chihuahuense no se quedó callada ante la tormenta de críticas y respondió acaloradamente a todos aquellos a los que no les gustó su provocativa fotografía, ¿cómo les arde a las envidiosas que ponga esta foto? ¿Y si la subo qué? ¿Y? Curiosamente son mujeres, ¿qué les pica? Suban una igual para que estén a gusto. En fin la envidia abunda, yo bien estresada, risas, escribió Arámbula en Instagram. Pero al parecer esta vez, los ataques realmente afectaron a Arámbula pues minutos después volvió a escribir, uno pone lo que quiere y bueno se alborota la gente. Con estas fotos brota la gente envidiosa. Y como la doña prefiero dar envidia que piedad, concluyó la doña. Pero lejos de acallar las críticas, encendió más a sus detractores quienes consideraron inapropiadas sus palabras, lo que más me molesta son tus comentarios. Para ti las fans son buenas cuando te regalan flores y son malas cuando te dan sus opiniones. Eres una persona pública y debes aceptar las críticas buenas y malas. Tus respuestas no están a la altura de una actriz como tú, comentó un internauta.auk. ¡Gracias!